al día. Saludamos en esta tarde a todas las distinguidas autoridades de nuestra institución, personal administrativo, planta docente, comunidad bautista e invitados especiales. Damos inicio al programa con el cual el Área de Lengua y Literatura organiza el segundo concurso virtual interno de oratoria de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista, con el objetivo de motivar e incentivar al estudiantado a desarrollar la destreza de leer, interpretar, hablar en público y expresar el sentimiento, las emociones a través de la oratoria. En este momento invitamos a todos ustedes para entonar las sagradas notas del himno nacional. Estimado Pepe, por favor, permítame compartir pantalla, la pantalla, por favor. Gracias. 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 Agradecemos también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja por brindarnos su colaboración en la entrega de libros para estimular la lectura a los jóvenes y a todos quienes nos han brindado su ayuda en la presentación y publicación de este programa. Hoy estamos un acto memorable dentro de nuestra institución, el segundo concurso interno de oradores, cuyo objetivo es desarrollar el uso del lenguaje como máxima forma de la identidad personal, la capacidad expresiva y de persuasión del oyente, tanto como el nivel intelectual de los estudiantes frente al público. El diccionario histórico enciclopédico define a la oratoria como el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o convencer al auditorio. Un arte escénico que se desarrolla frente a un público que observa y escucha, que puede participar siendo testigo ocular y auditivo de la misma. Consiste en la interpretación de un discurso sobre una temática trascendental, buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica. Se intenta cautivar al espectador para que vibre con el sonido y significado de las palabras, acentuado con el gesto, la mímica y el movimiento, aquellas palabras que contienen lo más profundo de los contenidos intelectuales del discurso. Vale destacar que el mejor valor de la oratoria es la aplicación de sus recursos en la vida práctica, cuyos problemas se plantean y se solucionan mediante el mejor uso del idioma. Quien más lee domina mejor el idioma y quien domina el idioma tiene a sus alcances los instrumentos para solucionar intelectualmente todas las exigencias del mundo contemporáneo. La ciencia, la tecnología, las artes y las profesiones se expresan mediante las palabras y sus contenidos. Lo que no puede decirse mediante el idioma no existe. Por tanto, la realidad y todos sus niveles de complejidad que ella tiene son retos intelectuales que se manifiestan mediante el idioma y los recursos de persuasión que la oratoria puede contribuir a perfeccionar. Hoy, 23 de abril, que celebramos el día del libro, uno de los objetos más importantes de nuestra cultura, es oportuno dirigirme a los distinguidos profesores y alumnos de este establecimiento educativo. Con el objetivo de apelar a su espíritu de superación para que hagamos de la lectura un hábito que sin duda nos reportará beneficios para toda la vida. En conclusión, al presentar y asistir al presente encuentro interno de oratoria en nuestro distinguido y apreciado colegio, estamos asistiendo a la presentación de un arte, no solo importante para los actores políticos, como pareciera, sino para todo ser humano que anhele comunicarse con los demás, para convencerlos de un proyecto, de un trabajo, de una misión, cuyo valor importe a nuestra comunidad y a su destino de progreso. Muchas gracias. A lo largo de la historia humana, nuestros líderes y pensadores más grandes han usado el poder de las palabras para transformar nuestras emociones, para alistarnos en sus causas y para dar forma al curso del destino. Las palabras no son solo crean emociones, crean acciones y de nuestras acciones fluyen los resultados de nuestras vidas. Tony Robbins. Como tercer punto tenemos, presentación del jurado calificador, lo hará nuestra compañera, la licenciada Diana Hidalgo. Unidad educativa fiscomisional San Juan Bautista, segundo concurso virtual interno de oratorios. Miembros del jurado calificador, doctor Carlos Carrión, escritor lojano, doctor en letras por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado Estuardo Cacay Ochoa, docente de lengua castellana y literatura, literato, poeta, orador, docente, investigador, miembro de la Academia de Artes de la Ciudad de Loja, miembro de Acción Poética de Latinoamérica y el Ecuador. Señorita María Celeste Torres Córdoba, miembro y secretaria de finanzas del Foro de Oradores del Ecuador, oradora y escritora lojana, condecoración liderazgo juvenil de la provincia 2015, campeona binacional de oratoria en el concurso Mente Elocuente 2017, mejor oradora del Cantón Catamayo, reconocimiento otorgado por el Museo de Artes Contemporáneo Manuel Serrano 2019-2020, primer lugar en el concurso nacional de oratoria Eleiser Cárdenas 2018, primer lugar en el concurso de oratoria provincial 2019, primer lugar en el concurso zonal de oratoria organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2019. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Como cuarto punto tenemos, lectura del reglamento para el concurso de declamación por la licenciada Amparito Sánchez, docente de lengua y literatura. Reglamento para el concurso virtual de oratoria nivel básico superior y bachillerato de la unidad educativa San Juan Bautista. El segundo concurso virtual de oratoria institucional se llevará a cabo el día lunes 20 de abril y se premiará el día viernes 23 de abril del presente año a partir de las 15 horas. De manera virtual y será transmitido por la página de Facebook de la institución. La temática será libre. Parámetros a calificarse. Vocalización y entonación. Expresión corporal. Presencia y seguridad. Memorización. El mensaje. La calificación de cada parámetro será de 10 puntos, dando un total de 50 puntos. No hay límite de número de participantes. Podrán participar todos los que deseen, siempre que sean estudiantes de la institución. Los participantes podrán ser de octavo a décimo año de educación superior y de primero a tercero de bachillerato. El concursante deberá estar legalmente matriculado en la institución. Las inscripciones las receptará la coordinadora del evento, licenciada Caterine Carrión. La duración de la intervención será de mínimo 3 minutos para el básico superior y de 4 minutos para el bachillerato. Los videos se entregarán hasta el día lunes 26 de abril del presente año, hasta las 18 horas, y serán publicados en la página de Facebook de la institución. Para grabar el video deberá tomar en cuenta el tiempo, un fondo adecuado, la formalidad de la vestimenta y su presentación. El jurado calificador estará conformado por tres personalidades de reconocida trayectoria en el campo de la oratoria de nuestra ciudad y provincia. El jurado calificador elegirá tres ganadores, primero, segundo y tercer lugar de cada nivel, tanto de básico superior y bachillerato. La decisión del jurado será inapelable. El presente reglamento se dará a conocer con anterioridad a los participantes y el día del concurso. Primer premio, una placa certificado, un presente, libro y estímulo académico de 10 puntos en participación en clase de la asignatura de lengua y literatura. Tercer premio, certificado, presente y estímulo académico de 10 puntos en participación en clase de la asignatura de lengua y literatura. Mis palabras suben volando, mis pensamientos se quedan aquí abajo. Palabras sin pensamientos nunca llegan al cielo. William Shakespeare Seguidamente tenemos la presentación de la nómina de los estudiantes que participaron en este concurso. Tenemos del nivel básica superior. Primer participante, Bustamante Doménica Valentina, del octavo año paralelo A. Segundo participante, Pacheco Ríos Jordi Alexander, del octavo año paralelo B. Tercer participante, Villavicencio Quesada Fernando Alexander, del octavo año paralelo B. Cuarto participante, García Sánchez Jorge Emilio, del noveno año paralelo A. Quinto participante, Cuenca Cañar Daniela Alejandra, del noveno año paralelo B. Sexto participante, Cuenca Cañar Daniela Alejandra, del décimo año paralelo A. Asimismo tenemos los participantes del bachillerato general unificado. Primer participante, Carrión Naula Joel Sebastián, del primer año de bachillerato. Londoño Jiménez José Alejandro, del primero año de bachillerato paralelo A. Segundo, tercer participante, Yaguana Cueva Anthony Medardo, del segundo año de bachillerato. Berrú Maya Robert Andrés, del tercer año de bachillerato paralelo A. No hay espejo que mejor reflejo la imagen del hombre de sus palabras, Juan Luis Vives. Sexto, lectura de los resultados del tercer concurso virtual de declamaciones año lectivo 2020-2021, por parte del vicerector de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista, Magíster Luis Flores. Magíster Susana Elizalde, directora del distrito Catamayo Chahuapamba Olmedo. Estimados miembros del consejo ejecutivo. Miembros del jurado calificador que nos acompañan con su presencia. Docentes del área de lengua y literatura, organizadores de este prestigioso evento. Querida planta docente, estimados padres de familia, queridos alumnos. Es motivo de orgullo para mí proclamar a los ganadores del segundo concurso virtual de oratoria. Sé que todos los estudiantes hicieron un gran trabajo, puesto que pusieron en evidencia sus dotes del uso de la palabra y nos dejaron mensajes que llegaron hasta lo más profundo de nuestras almas. Me llena de felicidad y satisfacción de ver cómo los jóvenes de nuestra institución educativa han ido despegando sus alas, han fortalecido las destrezas de la comunicación oral y a través de la oratoria nos han dejado mensajes cargados de contenido emocional que nos hacen palpitar nuestros corazones. Felicitaciones, queridos estudiantes. Sigan así y llegarán muy lejos en la vida. El límite de sus éxitos es la imaginación. Nunca duden de lo que son capaces de realizar. Si pueden imaginarlo, lo pueden lograr. Felicitaciones también para sus familias que en este día se deben sentir orgullosos de ustedes por los logros alcanzados. Con estos antecedentes voy a nombrar a los ganadores del presente concurso virtual. Permítame compartir pantalla. Bien. De educación general básica superior. En primer lugar, con un puntaje de 141 puntos, tenemos a Pacheco Ríos Jordi Alexander. En segundo lugar, con un puntaje de 130.2, tenemos a la estudiante Cuenca Cañar Daniela Alejandra. Con un puntaje de 129, en el tercer lugar, tenemos a Bustamante Doménica Valentina. A continuación, vamos a proclamar a los ganadores del Bachillerato General Unificado. En primer lugar, con un puntaje de 144.5, el ganador es el estudiante Yaguana Cueva Anthony Medardo. En segundo lugar, con un puntaje de 143.5, el estudiante Berrú Maya Robert Andrés. Finalmente, con un puntaje de 117, obtuvo el tercer lugar el estudiante Londoño Jiménez Josué Alejandro. Muchas felicitaciones para esos estudiantes que se han proclamado ganadores en este concurso. Muchas gracias. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Como séptimo punto tenemos, presentación de los videos de los ganadores del nivel básico superior y bachillerato. La verdadera familia solo puede florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, donde se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles. Virginia Satir, distinguidas autoridades institucionales, honorables miembros del jurado calificador, invitados especiales, respetables docentes, estimados compañeros de la palabra, público que nos honra con su presencia. Quien se dirige a ustedes, Jordi Alexander Pacheco Ríos, del octavo año de Educación Básica Paralelo B. Permítanme tomar la palabra para hacer referencia a un tema trascendental como lo es la familia. La familia está definida como la célula fundamental de la sociedad, conjunto o grupo originario de una misma especie, raza o con salididad. También existen otras definiciones y derivaciones como la del término famulus, que significa siervo, esclavo o incluso de latín fames, hambre, conjunto de personas que se alimentan juntas en una misma casa y a los que los padres tienen la obligación de proteger y orientar. Y según los investigadores, consideran a la familia un verdadero agente activo del desarrollo social, célula en la que se crea o consolida la democracia, donde se solucionan o acentúan la mayoría de crisis sociales y donde los ciudadanos encuentran afecto y especialmente seguridad. Pero desde mi punto de vista, la familia es fuente de inspiración donde las costumbres, valores, cualidades y virtudes del hombre se fermentan con el ejemplo y la presencia amorosa de los padres. La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen recíprocas, dependencias y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee estructura jerárquica y dinámica y su interacción es solidaria y constante con otros grupos sociales. La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano se acredita ante el carácter eminente psicológico que tiene la relación niño-adulto en todo el proceso en el cual crece y define su personalidad. Los adultos que se encargan del cuidado del niño y que constituyen su familia garantizan que se produzcan los procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo del carácter, la identidad del yo, la socialización, la autonomía, entre otros. Bien lo decía Duncan Smith, cuando las familias son fuertes y estables, también no son los niños que demuestran mayores niveles de bienestar y resultados positivos. Es por eso compañeros, mantengamos la unión familiar, tomando en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad y sin una sociedad con espíritu fomentado en valores cívicos, morales y espirituales, no hay patria que prospere. No podemos vivir en una sociedad donde cada cual camina a la deriva tratando de pasarla bien. Pocos son los hombres que buscan los sabios conocimientos y convivir en familia. A muchos nos espanta el esfuerzo cotidiano que las personas debemos de poner en cuanto emprendemos. Hoy, más que nunca, la sociedad necesita de familias comprometidas consigo mismo y con la patria, honestas y coherentes. Con una fortaleza moral que las haga nítidas y más humanas. Con una cultura que verifique su capacidad de renunciar a lo detestable, vulgar y fácil. Como dice Bruno Ferrero, normalmente no son los grandes problemas los que destruyen y dividen, sino la herrumbre de la distracción. Esta herrumbre de la distracción de la monotomía del sinsentido con que se asumen los progenitores en el trabajo, el estudio y la economía, descuidando lo más importante, como la familia. La familia es el aporte del creador, limpio y con sus ideas hacen enaltecer y permiten crecer sabia y espiritualmente a una sociedad. Deben regresar con urgencia las buenas urbanidades y costumbres familiares, donde brille el aprecio, el respeto y la solidaridad. Recordemos que a la niñez y juventud no podemos ofrecerles impurezas que a veces salen del mismo linaje. Es en ellas donde primordialmente se aprende a ser persona de bien, siempre y cuando el núcleo familiar se esmere por crear un ambiente formador. Tenemos que estar en campaña permanente por fortalecer nuestra familia y engrandecer nuestro espíritu. Jamás renunciemos y deslindemos nuestra obligación de padres. Escuchadme bien, catamallenses. Primero, vuestros hijos y familia. Segundo, las amistades. Y tercero, los bienes materiales. Porque uno de los factores fundamentales para tener familias desintegradas es la falta de dedicación y atención familiar. ¡He dicho! El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Coco Chanel, reverendo a Padre Juan Hidalgo, rector de nuestra querida institución, distinguidos miembros que conforman al jurado calificador, autoridades educativas, queridos padres de familia, apreciados maestros, público y general. Quien se dirige a ustedes es la estudiante Daniela Alejandra Cuenca Cañar, en representación en el noveno año de Educación Básica Superior, con el tema Las Mujeres en la Sociedad Actual, por la abogada Olga Margot Cortés León. Las mujeres en la sociedad actual somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, que se refleja ante las capacidades para superar las adversidades ante la discriminación de la que somos sujeto. Aunque se considera una sociedad igualitaria y tolerante, no existe un núcleo de personas machistas que nos mantienen en la marginación. Pasa por alto que las mujeres asumimos obligaciones, lo que socialmente no es valorado, y aquí se asume que este es un deber de la mujer. Es simplemente el hecho de ser una mujer lo que no comprende que este rol no es tan fácil. Las mujeres tenemos aspiraciones, anhelos y metas. Nos vemos obstaculizadas al ser encargadas de dirigir el hogar, lo que nos absorbe casi por completo, lo que indudablemente el hombre no podría asumir. Todavía no es multifacético. Las mujeres somos tan capaces como los hombres de asumir responsabilidades, obligaciones y actividades que nos propongamos. Porque en estos últimos años hemos venido demostrando mejores resultados que el de los hombres. En unos casos, hemos tenido que sacar adelante a la familia con nuestro propio esfuerzo, sin perder la delicadeza de la mujer. Mientras tanto que los hombres, se concreta en realizar sus actividades laborales, casi no participan de las actividades del hogar. Pero, solo podremos hablar de una sociedad hasta que sean intercambiados los dos roles. No hay que olvidar que estas personas de diferentes sexos tienen algo en particular que atribuir a la vida social, porque la vida se complementa por ambos sexos. No se compite. Este es el principio que impide valorar a la mujer hoy por hoy. Las mujeres en esta sociedad debemos asumir el rol de cualquier ser humano. Somos capaces de pensar, discernir y decidir sobre circunstancias de importancia y la trascendencia social, para ayudar y contribuir a la toma de decisiones. Y de ahí, compartir los roles entre el hombre y la mujer. Pero, el único rol que no puede ser compartido con el hombre es el de ser madre. Porque las mujeres fuimos especialmente creadas para asumir esta hermosa vivencia de concebir. El entendimiento del hijo con su madre es algo extraordinario y mucho más fuerte que el del hijo con su padre. Y de ahí, ¿qué? Las mujeres somos seres vitales. Primordiales y esenciales para la sociedad actual. Las mujeres debemos aprender a defender nuestros derechos y también asumir nuestras responsabilidades. Es hora que participemos del mundo vital, de los hechos de donde somos protagonistas, debiendo superar todos los obstáculos que nos imponen las costumbres y la sociedad. Entonces, podremos ocupar un lugar destacado dentro de la sociedad y podremos asumir tantas o más responsabilidades como los hombres en los diferentes ámbitos laborales, políticos, empresariales, profesionales, artísticos y de cualquier naturaleza. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Coco Cheney, muchas gracias. La madre tierra está herida. Necesita de hombres reflexivos, cuidadosos y afectivos para protegerla del futuro. Leonardo DiCaprio, Distinguidas autoridades que nos acompañan, honorables miembros del jurado calificador, apreciada planta docente, hermanos de la palabra, compañeros, estudiantes y público que nos sigue a través de la página institucional. ¿Quién se dirige a ustedes? Doménica Valentina Agustamante Sánchez, estudiante del octavo año paralelo a, con el tema El planeta tierra, nuestro hogar. El planeta y la humanidad están en grave peligro de extinción, en el sentido de que nuestro medio ambiente está amenazado y hay que tomar medidas para revertir la tendencia. Estas medidas incluyen las modificaciones a la tecnología, como los convertidores catalíticos, los combustibles bajos en azufre y plomo y la prohibición de clorofluorocarbonos, para nombrar tan solo unos ejemplos. Las medidas de este tipo corren por cuenta de científicos, técnicos e ingenieros que manejan conocimientos especializados. Pero existe así mismo una amplia degradación ambiental y se da en gran parte a las prácticas cotidianas del ser humano, a sus costumbres y defectos. Por lo tanto, cualquier política para revertir la degradación ambiental tiene que buscar también la transformación cultural. De lo contrario, esta hermosa comunidad humana que habita nuestra madre tierra está en peligro debido a la crisis climática. Nuestro planeta es nuestro hogar y cada día se encuentra más sucio, más ruidoso, en pocas palabras, más contaminado. La tierra se encuentra así porque la ensuciamos con todo lo que hacemos. Utilizamos aparatos electrónicos sin parar, tomamos cosas de la naturaleza sin regresarlas, desperdiciamos el agua y arrojamos la basura por cualquier lado. Y esto nos afecta a todos por igual, a los humanos en nuestra salud y a los animales provocando que muchos de ellos estén en vías de extinción, la plantación secándose y muriéndose por la inclemencia del hombre. Píctor Hugo dice, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no la escucha. ¡Exacto! Eso es lo que sucede. La naturaleza nos clama gritos detente a través de los rayos solares, las fuertes lluvias y movimientos sísmicos. Pero nosotros seguimos desentendidos, desinteresados y sobre todo apáticos a la realidad. Sin embargo, como joven guardo la esperanza e incito a reaccionar porque considero que no todo está perdido. Esta es la oportunidad de recuperar a nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer? Cosas muy sencillas que todos podemos realizar desde casa. Ayudaremos a la naturaleza. Por ejemplo, si cerramos la llave cuando nos enjabonamos en el baño, se puede plantar un árbol por familia, no maltratando la naturaleza. Si usamos pilas recargables en vez de conectar a la corriente, de esta manera también disminuimos la contaminación. Es importante cuidar la cantidad de cosas que compramos y cuando lo hacemos utilizarlo siempre todo. Hay que recordar que la basura siempre se desecha en el lugar correcto. Nos mantendríamos fuertes y sanos si caminamos más y utilizamos menos el vehículo para ir a lugares cercanos. Si todos aprendemos a reciclar y a volver a usar todo lo que se pueda, lograremos regresar al mundo su belleza y vitalidad. Tal vez no podamos recostar en un bosque o construir una planta de energía solar, pero basta con tan solo usar un vaso de agua cada vez que nos cepillamos los dientes o plantar un árbol en el parque de nuestra colonia, inclusive desconectando los electrodomésticos cuando no nos ocupamos. Haciendo pequeñas cosas se pueden lograr grandes cambios y más si compartimos los conocimientos con las personas que nos rodean. El ambiente es el espacio donde todos vivimos y está conformado por árboles, plantas, animales, etc. El cuidado del ambiente es muy importante ya que nosotros al igual que todos los seres vivos formamos parte de él y al no cuidarlo ponemos en riesgo nuestra salud y la de todos los demás. La tierra no la dejamos de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuevas generaciones. He dicho. imagina un punto a donde quieres llegar y traza un plan para llegar allí, pero sé honesto contigo y establece tu punto de partida. Dichoso el que estudia para aprender y el que estudia para enseñar, pero aún más el que lo hace para curar. Anónimo, buenos días honorables miembros del jurado calificador, dignas autoridades que nos acompañan con su presencia, queridos maestros, alumnos y público en general, quien se dirige a ustedes el estudiante Antony Yaguana representando el segundo año de bachillerato de la unidad educativa fiscomisional San Juan Bautista. El día de hoy les hablaré sobre la importancia del médico de vocación, un tema de la actualidad en donde el médico es desvalorado y mal remunerado, en especial por aquellos médicos que en esta pandemia del COVID-19 arriesgan su vida de manera heroica por salvarla de otras. El médico de vocación. El médico de vocación no es un técnico en el arte de curar, va más allá, es una persona preparada en el sentido humano e integral, pero que desgraciadamente por el impacto de la modernización y la tecnología lo ha convertido en un modelo para experimentación. Dejémonos de estructuras, dejémonos de politiquerías, ni el hombre más poderoso, ni el hombre más organizado, y ni el mismísimo hombre con la mayor riqueza que viviera entre nosotros, tendría también que rendir este homenaje, tal como lo hace con frecuencia, pero lo que ocurre es que no quiere reconocerlo ni él ni los demás, o acaso no es homenaje de reconocimiento eso de ir ante ese hombre y amado médico y decirle doctor, me duele aquí, quizá no se le rinde ese homenaje porque el médico es el único que ve al hombre en su verdad sin adornos y especialmente con su miseria habrán voces que se alcen contra el gigantismo de los hospitales pero esas mismas voces son las que en un momento determinado llegarán donde el médico ya con un punto de humildad le dirán doctor, me duele aquí ese homenaje escondido que se le rinde a cada rato en las consultas es el mismo que debería rendirles la sociedad entera pero no al doctor tal ni al doctor cual sino al médico porque estamos olvidando que el médico a margen de sacerdocios sigue siendo una persona como cualquiera de nosotros con la única diferencia de que escogió por vocación y dedicación le entrega hacia los demás y por tal razón de hombre tiene una serie de derechos que estas generaciones parecen olvidar y uno de ellos que hay que decirlo bien fuerte es el prestigio social porque lo que no podemos discutir es que el médico está encuadrado como figura fundamental de la coexistencia humana es decir es el eslabón que une la necesidad con la solución pero aún así se le está intentando quitar esa posición de intermediario entre la ayuda y la asistencia se le está intentando convertir en funcionario en vez de un hombre cordial y paciente y las consecuencias las paga la sociedad entera por uno y otro motivo el pobre hombre se va haciendo una máquina y por tanto el médico su maquinista y la perspectiva no es para nada hermosa por eso me parece importante que recuperemos para el médico ese sustantivo de hombre y dicho con mayúsculas porque así podremos decirle a la sociedad que el trato entre hombres es siempre a través de una relación humana y no de simples papeles y es el médico el que llegando a casa se encuentra con los problemas de todos y de todos los días porque sigue siendo uno de nosotros aunque le encarguemos otras misiones pero me pregunto ¿es justa la sociedad con sus hombres médicos? me da la impresión de que la respuesta es negativa no es justa con ellos ni como médicos ni como hombres asumo solo es cuando se los necesita hagamos conciencia sobre la situación palpante que se vive hoy en día tantas muertes tantos médicos contagiados por entregar su vida en servicio de los demás y para faltar tenemos un gobierno corrupto que no alza ni un solo dedo por precautelar la salud de sus ciudadanos reflexionemos sobre el valor de la vida y desde ya cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena y verán que pronto saldremos de esta situación gracias y disculpad han caladrado tu carne con el misil de la angustia silicio en tus lomos patria carcome en agudas lanzas herido tienes el corazón porque como maldición es un gigante que nace el cáncer de la corrupción que consume día tras día el pedestal de tu honor con ciudadanos de mi patria ecuatoriana compañeros de la palabra mi nombre es Robert Andrés Berrúmaya en representación del tercer año de bachillerato paralelo a de la unidad educativa fiscomisional San Juan Bautista pleno de emoción es un honor dirigirme a ustedes con un tema que los invita a reflexionar profundamente de manera especial a la juventud que somos la energía fecunda de la vida corrupción es la acción de corromper o corromperse siempre ha existido llegándose a convertir en una patología en un cáncer maligno cuyos tentáculos con voracidad topan la mayoría de los estratos sociales tornándose en una crisis que ahoga la vida por tanto desafuero e ignominia que parece ser un camino sin salida porque en toda América Latina este fuego perverso incendia el progreso de sus naciones y en nuestro Ecuador tierra libérrima rica y ancestral los fariseos del poder la desangran y aniquilan la desvisten a mi patria con ambición desmedida llevándose de sus entrañas la riqueza mineral de las más diferentes formas de corrupción el soborno la evasión fiscal las extorsiones los fraudes el caciquismo el nepotismo propiciando los más tenebrosos escándalos y consecuencias funestas de la economía del pueblo cuya radiografía demuestra desempleo hambre desnutrición delincuencia prostitución y miseria mientras la pobreza hace presa de los más desposeídos los ladrones se fugan con todos los millones no hay cirugía mayor que castigue esta maldad y no se trata de partidos políticos porque esta corrupción no obedece a modas religiones ni escuelas literarias tampoco es parte de nuestra cultura y los jóvenes no nos utilizar como excusa el oscuro pasado de nuestra patria para justificar las acciones del presente pues cabe señalar que es la patria y la sociedad presente quien nos hace su llamado por ello me pregunto ¿por qué dejamos que hagan y deshagan del dinero del pueblo? ¿por qué nos quedamos callados? ¿por qué nos atrapa el silencio? ¿qué somnífero maligno no nos deja reaccionar? y nos conformamos tan solo viendo y sintiendo esta asfixia criminal no mil veces no es la hora de reaccionar catalogados con el precio del honor a batallar los invito no permitir que vayan los mismos a gobernar esa rancia y putrefacta politiquería la tenemos que acabar siendo parte de nosotros los de sangre fresca una infraestructura anticorrupción este encuentro de la palabra debe ser el nacimiento incorruptible de una legión de valientes sin miedo a los voraces destructores de la patria es hora de la renovación de pensamientos e ideales formémonos capacitémonos con más afán y entereza para servir a la patria hagamos de nuestra voz el eco palpitante del reclamo contra la injusticia defendiendo la institucionalidad cuando nos vean a los jóvenes en pie de lucha por el bienestar de la patria porque sabido es que cuando el cansancio es tenaz las luchas vienen a dar al tormento su final levantemos la antorcha con el grito en la garganta proclamando la victoria de este pueblo sin igual rezar siendo honor y gloria con el brote majestuoso de esta hidalga juventud de esta casta valerosa que no se rinde jamás juventud ecuatoriana prohibido callar no cualquiera puede ser un gran artista pero si un gran artista puede ser de cualquier lugar estimada planta docente y jurado calificador recibando un saludo de Josué Alejandro Londoño Jiménez estudiante del primer año de bachillerato paralelo a de la unidad educativa fiscomisional San Juan Bautista si la vida de un crítico puede ser sencilla en muchos aspectos arriesgamos poco y tenemos poder por sobre aquellos que ofrecen de su servicio hacia nosotros los veremos con la crítica negativa graciosa de escribir y de leer pero la triste realidad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas cualquier basura representa más de lo que es la crítica de caber si a lo largo del tiempo el crítico está echado como una basura como una escoria humana aquella persona que vive de las desgracias ajenas de todos los errores que cometan déjame decirte que eso no es así el crítico si se arriesga cada vez que descubre un nuevo talento las nuevas creaciones invenciones lo nuevo necesita mi voz anoche experimenté una nueva sensación de experimento de saber que el ser humano siempre falla equivocan hola no escucho nada buenas tardes no se deja ver las críticas no reacciona hacia lo que sabe que hace mal el ser humano se ha equivocado a lo largo de la historia hemos visto que siempre nos hemos considerado más inteligentes que el animal hemos creído que somos una evolución pero como evolución que somos trabajamos solos nos alejamos de aquella persona que busca nuestro bien vemos a una persona haciendo algo mal y no se lo destacamos para bien sino siempre para mal no buscamos dar ganas de progresar a una persona sino de desalentarla ya no trabajamos en humanidad ya no somos humanos somos todos separados el uno del otro buscando solo su progreso personal ya nadie piensa en su amigo el vecino ya nadie cree crecer como humanidad donde quedaron las viejas costumbres donde quedó el respeto ahora el crítico es basura el policía es un perro de la ley el alcalde es una rata donde quedaron los valores donde quedó la empatía donde quedó el respeto por el labor del otro por el simple hecho de seguir una labor ya somos discriminados donde quedaron los viejos valores el racismo acabó hace años sin embargo aún existe es increíble que podamos decir que hemos avanzado como humanidad sino que los mismos problemas sociales de hace años existen ahora mismos solo que nosotros lo tachamos de invisible la realidad es triste es de admitirlo la triste realidad es que todos estamos separados nadie busca la humildad todos buscamos riqueza nadie busca trabajar en un trabajo que le gusta que le llene todos buscamos el dinero crecer en lo monetario donde quedó lo espiritual donde quedó la felicidad del ser humano del alma del espíritu ya nadie lo busca si es cierto el crítico ahora es una escoria pero no han pensado que ahora los críticos ya no lo son a que me refiero un crítico que es un crítico aquella persona que solo destaca lo malo no es así el crítico también destaca lo bueno la importancia del crítico es así que otra persona crezca pero ahora eso ya no existe solo destacan lo malo ya no quieren hacer progresar el crítico ya no es importante ahora no el crítico siempre ha sido importante ahora lo es mañana igual que en el pasado el resto de la historia siempre lo será y por eso el crítico cumple una labor tan importante en esta sociedad igual de importante que la del resto de humanos todos abarcamos un trabajo distinto eso es lo que nos hace especiales cada quien puede juzgarse todos somos críticos de nuestra mente podemos juzgarnos a nosotros mismos purgarnos en nuestro ser saber que somos malos y mejorar pero no es así nadie se ve lo malo en sí mismos todos buscan verse lo bueno todos se creen perfectos el único perfecto aquí es Dios nadie más lo es lamentablemente el crítico ha sido olvidado su labor igual y por eso el día de hoy es que yo me retiro de esta carrera de crítico ya no me toman en serio ninguna de mis críticas es tomada en serio la realidad es que ya nadie nos toma en serio más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo Miguel de Cervantes dando continuidad con el programa tenemos entrega de presentes a los estudiantes ganadores a cargo de la coordinadora del área de lengua y literatura licenciada Caterine Carrió que el jurado calificador ha considerado que el recurso que presenta el señor estudiante Villavicencio Fernando es una temática muy importante y con el con el sentimiento que expresa en la lengua felicite felicitarlo y motivarlo a que continúe preparándose en el hermoso mundo de la oratoria por lo tanto el área de lengua y literatura tomando en cuenta estas recomendaciones y en base de que en la página institucional se han cerrado ya los discursos y comentarios consideramos incentivarlo al estudiante con la entrega de un presente donado por la licenciada Carmen Cueva docente del área antes voy a proyectar el video del joven jamás en la vida encontraréis esta es una mejor más profunda más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre distinguidas autoridades honorable jurado calificador respetables docentes estimados compañeros de la palabra público presente quien se dirige a ustedes Fernando Alexander Villavicencio Quesada representando el octavo año para el O.B. de educación general básica estimados amigos y amigas me es grato estar entre vosotros para saludar y expresar mi más grande admiración y respeto al ser que nos dio la vida especialmente a la madre trabajadora de mi querido cantón casamayo que símbolo de negación y sacrificio para ti madruchita con todo mi cariño madre palabra sagrada ni los versos más hermosos describirán tu grandeza no hay pasilla que exprese tu obnegación y la gran deuda que nosotros los hijos tenemos con el ser que deja lado su bonidad de mujer en el cuidado de nuestra infancia niñez adolescencia ya está en nuestra adultez dentro de las memorias cívicas y sociales el segundo domingo de mayo es una fecha de mayor contenido emotivo por las fibras del corazón humano el día de la madre las palabras son pocas para expresar la grandeza de su esencia quizás porque madre es el ser saco santo que más se acerca a Dios o porque para decir algo de ella hay que teñir las palabras con la propia del corazón hinchido de amor gratitud y admiración y cada vez que mires a tu madre disfruta el presente y piensa que aunque siempre estará en tu corazón no siempre estará en esta vida madre palabra santa de amor de entrega de lucha amiga consejera que siempre están las buenas y las malas aquí le inclino madre trabajadora ya que no simplemente se dedican al cumplimiento de su deber sino que adicionalmente está en el empeño de atender su hogar y de lograr que sus hijos salgan adelante a ustedes les inclino madre trabajadora ya que son un modelo a seguir porque con su ejemplo educan y forman a sus hijos mujer por algo Dios te dio la dicha de ser madre quizás por la inmensidad de tu amor o por tu rol de ángel o por la insaciable labor que realizas todos los días trabajas con el vigor de una joven que si es ignorante descubrirá los secretos de la vida que pese la ingratitud de sus hijos no odia no presiona no engaña sufre si nosotros fuimos y llora cuando nosotros también lloramos madrecitas para agradecerles no nos alcanzaría la vida por eso queridos amigos presentes si la tienen viva sea grato visítala llévale flores bésala y dile cuánto la amas porque después de muerta no hay que la reemplace las lágrimas no las revive ni tu arrepentimiento lo escuchará ama y valora tu madre en vida queridos amigos mi reverencia para todas ustedes queridas madrecitas ¡eh dicho! Ante ciertos libros uno se pregunta ¿quién los leerá? y ante ciertas personas uno se pregunta ¿qué leerá? y al fin libros y personas se encuentran Andre Guy como noveno punto tenemos entrega de diplomas a los participantes de los primeros lugares digna representante de la oratoria del cantón Catamayo y provincia señorita María Celeste Torres Córdoba pobre del hombre que guarda que guarda sus palabras en las tinieblas de la complicidad desgraciado el hombre que ejerciendo el poder de la palabra prostituye su conciencia la callo limosnero al que debemos derribar para recuperar el pedestal inmortal de la palabra de los tribunos de las corrientes del verbo libre cuya voz del pueblo es fuerza y luz grito y relámpago razón y sentimiento fuego arrancado de los dioses y entregado a los hombres para consumir la miseria y alcanzar la victoria por asalto si es preciso maestro Diego Naranjo distinguidas autoridades de la unidad educativa fiscomisional San Juan Bautista respetables educadores comunidad educativa en general manifiesto mi complacencia en dirigirme a vosotros en esta ocasión en representación de la casa de la cultura ecuatoriana Benjamín Carrion núcleo de Loja así como también del foro de oradores del Ecuador creo firmemente que estos son los espacios que ayudan a construir y recuperar cultura pero principalmente a formar el pensamiento crítico de una prometedora juventud revolucionaria que tomará la palabra como el arma más poderosa para cambiar las actuales realidades sociales conscientes de que algo de locura de santa locura necesita el orador cuando desea con ninguna otra arma más que la palabra cambiar el mundo es importante también expresar una sincera felicitación a los jóvenes estudiantes que desde hoy asumen el reto más importante el reto de seguir construyendo y alimentando al orador que son son las acciones necesarias para fortalecer su humanidad y pensamiento creer que la mejor manera de construir ese orador es la lectura las letras y la literatura esta es la construcción académica y humana necesaria para garantizar un paso más a la sociedad ideal como es propio y a pedido de la organización del concurso me permito dar lectura al diploma que se confiere a cada uno de los participantes el mismo que tiene el siguiente texto unidad educativa fiscomisional san juan bautista confiere a antoni medardo y aguana cueva por su brillante participación y haber obtenido el primer lugar en el concurso en el segundo concurso de oratoria interno nivel bachillerato organizado por el área de lengua y literatura desarrollado de manera virtual año lectivo 2020-2021 catamayo 23 de abril del 2021 padre juan hidalgo santín rector licenciada caterine carrión coordinadora del evento de esta manera una vez más agradecer a la organización de este concurso invitarles a seguir promoviendo estos espacios y ratificar el compromiso de la casa de la cultura ecuatoriana benjamín carrión de seguir apoyando en cada uno de estos procesos muchas gracias la verdadera prueba de un campeón no es si puede triunfar sino si puede superar los obstáculos carrión este como décimo punto tenemos intervención de los ganadores de los primeros lugares primeramente lo hará el joven pacheco ríos jordi alexander del octavo año de paralelo a educación general básica padre juan hidalgo rector de la unidad educativa fiscomisional san juan bautista licenciada susana susana elizalde directora distrital de la educación licenciada carmen cueva honorables miembros del jurado calificador iniciaré mi intervención primeramente agradeciendo al todo poderoso y a la virgen del cisne por permitirnos estar con salud en todos estos momentos tan difíciles que estamos atravesando seguidamente quiero dar gracias y decirles que me siento muy orgulloso de recibir este mérito a todos los que confiaron en mí por apostar en mis habilidades y destrezas gracias por compartir este momento tan agradable en mi vida gracias a mi maestra por sus consejos su tiempo y sus conocimientos que nos brinda día a día a mis padres por ser mi guía y por regalarme lo más valioso que hoy existe que es la educación gracias a todos asimismo tenemos la intervención del joven Yaguana Cueva Antonio Medardo del segundo año de bachillerato buenas tardes la directora distrital reverendo padre Juan 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 Luis el doctor calificador y nuestros compañeros participantes público en general primeramente quiero darle las gracias a Dios por permitirnos estar con vida y haber hecho posible este concurso agradezco también a la organizadora del evento licenciada Caterine Carrión por impulsar el uso de la palabra frente al público y como no agradecer a mis padres por apoyarme en cada momento me siento honrado y contento por haber demostrado mis capacidades y haber ganado este concurso el cual recibo con gran humildad motivando a mis compañeros para que sigan participando en estas actividades para finalizar les deseo éxitos en sus labores diarias y que Dios me los acompañe siempre gracias y disculpad orador es aquel que dice lo que piense lo que piensa y siente lo que dice William Bryan como décimo primer punto tenemos saludo de la directora distrital 11D02 Catamayo Chahuarpamba y Olmedo magíster Susana Elizalde bienvenida primero quiero disculparme por no poder encender la cámara en vista de que me encuentro un poquito delicada de salud y segundo quisiera saludarlos cada uno de ustedes estimado padre Juan Hidalgo rector de la unidad educativa San Juan Bautista autoridades compañeras y compañeros maestros queridos estudiantes jurado calificador y más invitados qué gusto poder disfrutar en este concurso de oratoria en el segundo concurso de oratoria es emotivo escuchar nuestros niños y jóvenes con unos mensajes tan emotivos y entre ellos destacarse como ganadores de un concurso no por mera casualidad o por suerte como a veces decimos sino por resultados por un proceso que lleva el área de lengua literatura y en ello cada uno de los docentes pues todos hacemos oratoria en los diferentes espacios que enseñamos y aprendemos por ello estos jóvenes hoy han demostrado ese talento ese ingenio con elegancia y con elocuencia felicitar a sus padres que sin duda alguna nos sentimos orgullosos también de nuestros hijos estos concursos nos demuestran un derroche literario donde la palabra engrandece al débil levanta el espíritu del deprimido un concurso donde nuestros estudiantes han actuado con valentía con fe con optimismo y con gran belleza literaria felicitar a la unidad educativa San Juan Bautista que se mantiene activa dinámica la pandemia no ha sido un obstáculo para llevar a cabo estos y otros eventos que sin duda enorgullecen al Ministerio de Educación de saber que el pensamiento que la palabra que la idea fragua en el corazón y en el pensamiento de los estudiantes y por ende de todos los que los escuchamos da mucho gusto verlos a los niños a los jóvenes con ese deleite felicitaciones al área de lengua y literatura a los compañeros por esa iniciativa y por otras iniciativas que sin duda alguna no nos las han sabemos que se realizan en las diferentes áreas gracias Padre Juan por ese espacio gracias por permitir que estos eventos se sigan multiplicando a nombre de nuestra ministra de nuestra coordinadora y por supuesto de nuestro distrito aplaudimos el trabajo de cada una de nuestras compañeras sin compañeros que podemos visualizarlos en el resultado de nuestros estudiantes es el reflejo de que un proceso no de un año sino de cada año que transcurre se va multiplicando y vamos logrando alcanzar en ellos niveles muy importantes una vez más felicitaciones gracias al jurado calificador que se ha dado tiempo también para escuchar y para poder dentro de este espacio destacar los resultados que tienen sin duda mucho que ver con el tema del talento felicitaciones una vez más y que se sigan multiplicando este tipo de concursos este tipo de eventos necesitamos escuchar la voz de nuestros niños y la voz de nuestros jóvenes ánimo siempre porque nos levanta la esperanza en medio de las circunstancias adversas que vivimos por la pandemia qué bonito escuchar esto a través del facebook en este caso por el facebook cuando todos los días cuando abrimos el facebook son noticias de llanto y de dolor por la muerte de seres queridos de personas amigas qué bueno poder multiplicar también estas alegrías un abrazo para todos cuídense mucho y una vez más felicitaciones a los queridos estudiantes muchas gracias de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria Jorge Luis Borges como décimo segundo punto tenemos palabras de agradecimiento a nombre del rector de la unidad educativa piscomisional san juan bautista padre reverendo reverendo padre juan hidalgo santi distinguida amiga susana el salde director del distrito catamayo chaurpamba olmedo amiga celeste torres córdoba desde la ciudad de loja me parece que nos honra con su presencia le felicito su expresión elocuente magnífica autoridades del san juan bautista señor vicerector inspector inspectora general jefe del DEC los tutores y los encargados de este segundo concurso de la historia lo creo que lo más grande del ser humano es poder expresar lo que se siente y lo que se piensa de una manera tan lingüística semántica que todos puedan captar exactamente lo que la persona está sintiendo y pensando el gran cervantes americano Juan Montalvo decía poder hablar bien poder escribir bien pensar bien es la realización del ser humano que maravilloso mis queridos amigos que nuestros jóvenes tengan esa gran destreza gran destreza de poder explicar poder evocar poder expresar en la oratoria plasmar en la oratoria un pensamiento elocuente equilibrado y decisivo realmente es maravilloso que nuestros chicos tengan esa oportunidad desde muy jóvenes de poder alcanzar ese dominio escénico el dominio de la palabra el mensaje es maravilloso yo creo que tenemos mucho talento hay que reconocer que hay mucho talento en nuestros jóvenes es maravilloso y nosotros los maestros tenemos que ser esos facilitadores para que esta juventud esta niñez pueda exteriorizar pueda expresar también felicito a los jóvenes no pude estar desde el inicio porque justamente he estado en una eucaristía de don Misael Francisco que ha muerto hemos estado en eso pero felicito porque yo ya conozco mis sanjuanistas de ese talento de esa gran destreza les felicito y les animo a que esto se siga replicando o sea que los padres de familia también nos coayuven en este trabajo los chicos tienen gran talento pero hay que darle la oportunidad muchísimas gracias también a las maestras a Caterine Carrión a Ligia a todos los compañeros que han puesto pues su contingente para que esto sea posible un abrazo y bendiciones el objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho hombres y mujeres que son creativos inventivos y descubridores que pueden ser críticos verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece como décimo tercer punto tenemos clausura del evento por parte de la licenciada Carmen Cueva miembro del área de lengua y literatura e inspectora de nuestra institución no hay libertad si no se dice lo que se piensa no hay libertad si se teme expresar no hay hombre libre si se lo calla antes de escuchar estimadas Susana Magister Susana Elizalde sintiendo mucho su degrado de salud negando y apelando las oraciones a Dios para que pueda recuperarse pronto y pueda estar nuevamente entre nosotros estimado padre Juan rector de nuestra institución Magister Luis Flores vicerector estimados miembros del consejo ejecutivo queridos compañeros docentes señores padres de familia jóvenes que hoy nos han honrado con la palabra y público en general que nos sigue a través de la página institucional es muy grato para nosotros quienes hacemos la labor de docentes estamos conscientes que tenemos una misión formar hombres libres críticos que puedan expresar el pensamiento y el sentimiento de forma esporádica sin temores sin miedo pero sobre todo enseñar a vuestros jóvenes a que expresen su sentir con coherencia lógica y sobre todo teniendo en cuenta que son parte de una sociedad y que como tal tienen la responsabilidad la obligación de ver por ella qué sería de vosotros si ya no tuviéramos líderes qué sería de vosotros quienes pasamos a otra generación si no tenemos niños y jóvenes que sepan dirigirse que sepan expresarse y que puedan reclamar los derechos de los que ya no tengamos voz es por eso compañeros y compañeras como docentes estamos obligados a que vuestros jóvenes sepan expresarse enseñarles a dirigirse pero no a callarse porque de lo contrario tendremos una juventud silenciosa líderes mudos y eso no requiere vuestra patria la misión que tenemos como docentes nos obliga a que cada día desarrollemos la expresión oral escrita de vuestros jóvenes para que con el tiempo sean ellos vuestros representantes y poder decir con orgullo yo fui parte de la formación de él o ella ese debe ser nuestro ego ese debe ser nuestra aspiración porque vosotros debemos vernos en el espejo de vuestros jóvenes porque vosotros tenemos que tener el anhelo de que estos y estas sean vuestros representantes pero para ellos es una misión que nosotros debemos cumplir día a día en las aulas no reprima al estudiante cuando se expresa enséñele a dirigirse enséñele a expresarse pero no reprima porque le está protestando porque de lo contrario usted no lo estaría formando simple y llanamente estaría siendo de él un hombre silencioso y que simplemente tiene que aceptar la voluntad de los demás cuando tenemos que nosotros enseñarles a formarse a cuestionar a exponer su punto de vista para que así podamos tener una patria mejor agradecer infinitamente a los señores padres de familia porque estamos conscientes que hoy en día este trabajo es en conjunto si ustedes no nos apoyaran si ustedes no estuvieran ahí para que estén pendientes del cumplimiento de las obligaciones y tareas de vuestros hijos no se podrían lograr los objetivos por eso mi gratitud eterna para ustedes para ustedes también jóvenes porque ustedes saben cuál es su misión cuál es su obligación y han permitido que vosotros les demos el inicio que les despertemos este amor por el mundo de la oratoria no hay cosa más bonita que expresar lo que se siente obviamente con coherencia por ello nos sentimos muy agradecidos por haber sido partícipes de este objetivo agradecer a los compañeros maestros que también estuvieron al pendiente de la formación de estos jóvenes a ustedes amigos y amigas autoridades institucionales que nos han permitido en esta tarde honrarnos con su presencia eso nos hace entender que tenemos buenos amigos en las diferentes instituciones asimismo también quiero manifestarles jóvenes que el día miércoles ustedes podrán acercarse a retirar sus respectivos premios con diplomas desde la institución asimismo también quiero expresar mi eterna gratitud al padre Juan por permitirnos cumplir con nuestro POA con nuestro programa anual eso nos ha permitido también poder saber que tenemos el apoyo de vuestras autoridades asimismo también al compañero Luis Flores desde vicerectorado quien ha estado también brindándonos todo el apoyo necesario para que vuestra planificación tenga un feliz término que Dios y María Santísima nos acompañen nos cobijen con su manto nos libren de esta peste y sobre todo nos den sabiduría e inteligencia para continuar y la fortaleza para resistir todo lo que nos venga en la vida mil bendiciones para cada uno de ustedes muy buenas tardes los sueños sin metas son solo sueños y te llevarán a desilusiones las metas son el camino hacia tus sueños pero no se pueden lograr sin disciplina y consistencia Denzel Washington como décimo cuarto punto tenemos nuestro querido cantón Catamayo salve el reino de la patria cada catamayo terruño bendito te ofrendamos amor infinito recordando tu historia inmortal amor a ti por que es inmensa riqueza Verde gaña, tu agraria belleza, y azulado en tu cielo el color. Cada mayo se olvió a Guaitichuma, San Vientando y San Pedro forjaron. El cantón que por siempre anhelaron, se abaló al tembuján, saibitú. La rocha un bajo el valle en que espumbo, la ciudad de la zarza furrada. Allí a ti son estipia un negada, serán viva, valiente y gentil. Hoy tus hijos contemplan fanos, las patitudes brillantes victorias. Y hasta el cielo se eleva tu gloria, borrada de viajana luz. Salve, no crejidad de la patria, cada mayo terruño bendito. Te ofrendamos amor infinito, recordando tu historia inmortal. Muchas gracias, muy bien. Felicitaciones a los organizadores, excelente. Y cuídense mucho, se recuperen los que están enfermitos. Un gusto haberlos visto. Padrecito, cuidarás. Sí, sí, estamos bien, todos tranquilos, seguimos adelante. Ya quiero, aprovecho este momento, disculpen, el Papa nos ha pedido a todos que iniciemos el mes de mayo con el rezo a la Santísima Virgen del Rosario, todo el mes, para que la pandemia termine. Va a ser como una unión de todos los católicos del mundo. O sea, de una cadena de petición a la Santísima Virgen para que nos ponga su manto y se acabe esta pandemia. Entonces, hago partícipe de esta invitación a todos los amigos, a todos los chicos, padres de familia, a los maestros. Unámonos en el rezo del Rosario y el mes de María a la Santísima Virgen para que termine ya esta peste. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que pasen bien. Cuídense. Gracias por su presencia. Muy bien, que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.